¡Bien, bien, 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 bien! ¡Venga, venido! ¡Bien, bien, bien! ¡Sueve, suve, suve! ¡Para Rona! ¡Para Chiquitas María! ¡Cariñocitos, gracias! ¡Sabor! ¡Cartagena, Colombia! ¡Súdame, lágrimas, ya la derramé por ti! ¡Para Rodrigo! ¡R.S! ¡Su linda esposa! ¡Ahora sí, su esposa! ¡La hermosa de Anitta! ¡Para Chiquitas de Luz! ¡Niño Meinos Pobre! ¡Bien, bien, bien! ¡Para dos, sub-13! ¡Execas y en Lopa! ¡Vimos del barrio! ¡El Gonzal! ¡De la Comunidad! ¡Dócale bonito! ¡Y ahora sí que suene! ¡Toda, pero toda! ¡La manda mancatera! ¡Toda, la manda mancatera! ¡Para Meinos Pobre! ¡Pita y si nos quencen! ¡La Chiquitas de Sar! ¡Luzin, se chusmita! ¡Tienes con Simplidades Central! ¡El Pollo siempre contigo! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Uno mancatero! ¡Ven a motivar! ¡La banda mancatera! ¡Viene ella a gritar! ¡Bien, bien, bien! ¡Se llama! ¡Te busqué! ¡Te llamé! ¡Pero no te encontré! ¡Guitarra! ¡Sabrosa! ¡Vamos, Ricos! Y la ingeniería de la grabación ¡Ya se me durmió! ¡Guitarra! ¡Qué bonito! ¡Bueno, Peídas, Caguamitos! ¡Suéltala! ¡Vida ya no es vida! ¡Así! ¡Vamos! ¡Van a yerba al cruce 4! ¡Miguel Rodríguez! ¡Van a Zamoranchi! ¡Sunido Dragón! ¡Fofito! ¡Agerito Luquihuepa! ¡Agerito Simonero! ¡La Fúria Lunar! ¡Van a toda la banda mancatera! ¡Y que se motive la banda! ¡Miguel Rodríguez! ¿Para quién? Ya no llores Llorando por ti Para la rufla se va a deber San Felipe en Guanajuato Quiero volver a ti Quiero besar tu cuerpo para ti Sería mi cariño que te cae Ser parte de tu vida y consigo morir ¡Vamos, abuelo! ¡Sumida, mi cantita! ¡El Serapi, Santi! ¡Y Carly! ¿Te ha llegado a hacer la gol? ¡Vámonos! ¡Porque vida ya no es vida! ¡Vida ya no es vida! ¡Gracias, bebé! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Va esta sopa aquí en el solfetino! ¡El Esmar de Yaqui! ¡El Ani, Carly! ¡Santile, Santi!